Hola amigos del canal RANDOM Aquí estamos con vuestra sección favorita La que todos esperais Excepto una persona Tú Otro video de memes Si, si, otro video de memes Son los mejores videos del canal No, no son los mejores videos del canal Mira las visitas Damos rienda a la creatividad de la gente La gente siempre dice Que solo nos fijamos en haters Y no en cosas positivas Esta es la forma de fijarnos en cosas positivas Además podemos sacar provecho La gente hace el trabajo Y nosotros nos llevamos el dinero No estás al tanto de las cosas Venga, vamos a ver El primer meme, ¿no? Un meme, pues Que desgraciadamente Pues es una persona Que está en el hospital enferma Y bueno, pues le dan una mala noticia, ¿no? Vamos a verlo ¡Le quedan 10 horas de vida! ¡Hostia! Pues puedo ver esto Que tanto me gusta Mariposa mental Mariposa mental Mariposa mental Es gracioso ¿Te gustó el montaje de mariposa mental? Diez obra de mariposa mental Sí Fíjate Las últimas 10 horas de vida Las utilizan ver tu cara Fíjate si hay gente enferma en el mundo Nunca lo has conmichado Pues le va a sobrar Porque acuérdate El video no llegaba a 10 horas ¿Sabéis lo que pasó? Puse a renderizar Y se llenó el disco duro Y se llenó el disco duro Cuando iba por 7 horas Y el render se cortó Y se quedó así Y yo con todo mi flow Sin revisarlo Lo subí Y ya está 10 horas pero luego son 7 Venga Vamos con otro meme Vamos a hacer Pues yo que sé Las caracterizaciones ¿Cómo se llama? Los de irse los de anime Los que van ¿Cómo se llama? Los que se van a disfrazar Los de los cosplay Cosplay A todo el mundo le gusta el cosplay Es muy divertido A mí no me llama nada eso De ir disfrazado No Ir a reírme de los cutres De los disfraces cutres De los disfraces cutres De la gente cutre No sé Gente que lleva En vez de pelo Tiene una fregona Alguno habrá Pero no Disfraces cutres Pues Pini Tiene su propia versión De disfraz cutre Claro Te lo han hecho Y además Con un personaje Que es que prácticamente No te hace falta Ni disfrazarte ¡Pum! A ver ¿Pero esto qué es? Esto no Eso Eso enelo Si gente En todos los vídeos de redes Te hacen uno Que si Pim Piguais Pene Guais Pini Pine Guais Que si Peni Guais Eso Nelo It Nelo Pim Pit Nelo Te han hecho en todos Ya Qué remedio Porque te pareces Te pareces Porque eres calvo malo Y te pareces a It Pim Piguais Ya está Es así Bueno venga No te preocupes Vamos a empezar a introducir Pues cosas de series ¿No? Cosas de series Series clásicas A todo el mundo le gustan Las series clásicas Por eso son clásicas ¿Tú te recuerdas de los Power Rangers? Si Mira Pues te han introducido En la serie de los Power Rangers A ver Zordon Ahí estás Te pareces también a Zordon No me voy a parecer a Zordon Si En nada En nada Eres una cabeza gigante Y calva que habla Mira el vídeo de mariposa mental Que solo una cabeza Que da vueltas y habla Como Zordon Mira Pini Ahora te vamos a poner En un clásico del cine ¿No? A todos nos gustan las pelis de Marciano Que disparan cosas Rompen cosas Disparan cosas Disrompen cosas Que rompen el Taj Mahal La Estatua de la Libertad Pues cosas divertidas ¿No? Romper cosas ¿No? Un monumento histórico A tomar por culo En un momento Y ahora vamos a poner Este meme Pimpinelo Attacks Toma Tío Es que ya Es que no hay nada de mí ¿Cómo que no? Mira, mira Me han puesto los ojos como plato Y me han insertado ahí Un marciano de esto De Mass Attacks Claro Pimpinelo Attacks Pues eso Pues vamos Es que te afeitamos la cabeza Te hacemos aquí el huevo kinder Y se te ve un poco el cerebro Kinder Te hacemos aquí un corte Trae que te lo pinto Mira Te pintamos aquí ¿Qué me ha pintado? Que sí ¡Quinta! Bueno, a ver Pini es un rancio Y no quiere hacer nada Vale Bueno Venga Vamos a centrarnos En personajes históricos Esto va Hoy es el memes 5 De histórico De historia y de clásico Venga Vamos a meterte En humoristas ¿Te gusta hacer gracia? Sí Claro Tú haces gracia La gente se ríe de ti Haces gracia Entonces vamos a poner Tu cara Pues en el cuerpo De algún humorista clásico Toma Pimpinelo de la calzada Fíjate Hombre, a ver Está muy bien Está muy bien Chiquito de la calzada Me gusta, ¿no? Pero bueno No es un meme Muy cruel Que digamos Además ponés tú la voz A veces en los míos Di algo Di algo como Chiquito de la calzada Realmente yo invito Muy mal a Chiquito de la calzada Pero pongo la voz Para los comentarios Venga, pon algo ahí Esta película Es una mierda Ustedes no saben de errores Estaba aquí Pero no estaba ahí Estaba allí Vaya puta mierda Vamos, siguiente Hablando de Chiquito de la calzada Bueno, igual la gente de fuera No sabe quién es Pues es el mejor humorista español De todos los tiempos Que se murió el pobre hace Veinte o quince días Besazo Hombre, un poquito más de días Pero bueno Bueno, veinte días o doscientos días Qué mal da Se murió el hace tiempo Bueno Pero el caso es que vamos a seguir Con Chiquito de la calzada Porque aparte de ser El mejor humorista español De todos los tiempos Hizo muchas películas Sí Cinco o seis O cuarenta No lo sé Muchas Muchas, muchas Bueno A ver qué película Pues mira, toma Papá piquillo Sí Parece que no tiene ni dientes Pero te han clavado la cara Si tú estás ya mellado O sea, tú de aquí a unos años Ya pierdes los dientes Espera, espera Yo creo que tú no te has dado cuenta No De que la mascota El mono Tiene unas gafas 3D No es por nada Pero yo creo que el meme Es doble Hijo de pu... O sea O sea, me estás llamando mono A ver A ti te ha puesto mellado Yo si acaso soy un secundario gracioso Da igual Te han hecho un meme Bueno, Pini Vamos a irnos a un cine Un poco más actual Un cine de bajo presupuesto ¿No? Cine barato Que es el que mola realmente El que nos gusta a todos A todos nos gusta Ya te han hecho un meme a ti Yo ya te he olvidado hecho Pues te han insertado En la cara De un actor Muy famoso Muy famoso Muy famoso Yo creo que es el actor De las Peris Q3 Más famoso Más famoso Que Bruce Campbell Más famoso Que Bobby Rhodes Más famoso Que todos esos O sea El actor de Peris Q3 Más famoso De todos los tiempos Toma Este tío Es un meme viviente De todas las redes sociales De Twitter De Facebook Vamos ¿Pero es famoso O no es famoso? Sí, hombre A ver A ver A ver A te gustaría También te digo A ver A ver A ver Hasta estar fuerte Y todo Claro que Ya te digo Que está fuerte Tiene que estar todo el día Levantando cosas raras Pero bueno A ver Te han puesto ahí No, tampoco está tan mal No está tan mal Joder Ya le gustaría A todos Por el trabajo de este tío Yo también sería calvo Bueno, venga Sigamos con las series Series actuales ¿Vale? Pues yo que sé ¿Te acuerdas de cómo Conocí a vuestra madre? Sí Sí, ¿te acuerdas? No me hace mucha gracia Esa serie Al final La verdad es que al final Era más relleno que Naruto Esa serie Pero bueno Estaba bien Tenía sus puntos Entonces pues han recopilado Un momento de Marshall y Lily Que yo creo que es digno De comentar ¿No? Toma Veo que estás haciendo memes De Seraun y Pimpinelo Déjame verlos Pimpinelo fuerte Llevando una chavala Y Seraun Con exceso de De albóndigas Realismo Llevo dos memes Que es algo fuerte Y dos memes consecutivos Ojo Sí, pero Tú te has dado cuenta De detalle O sea, está Marshall Diciendo realismo O sea, quiero decir Vaya puta mierda Estás dibujando Estás dibujando Esto Esto que bota Lo estás pintando Ahí como fuerte Y esto Lo estás pintando O sea, no se ha cambiado Y estás diciendo Realismo Como quiero decir Vaya puta mierda ¿No? O sea, esto es lo que haría Un Nolan de la vida Vaya mierda Eso es lo que viene a significar El realismo en ese dibujo ¿Entiendes? Bueno Pini Pues ahora Vamos a meterte En un juego En un videojuego A todos nos gustan los videojuegos Y este videojuego Yo creo que nos gusta a todos Porque es un videojuego Legendario Una leyenda viviente Que es El High Life Toma Hostias ¿Ves? Gordo Freeman ¿Cómo que Gordo Freeman? Eso lo ha puesto el chaval Yo no lo he puesto Gordo Freeman ¿Ves? Y yo estoy detrás ahí Delgado Fuerte Con armas Está bien Está bien Y tú ahí Pues Coño Gordón Freeman Me tenéis que buscar cualquier cosa ¿Sabes por qué? A ver Salgo con pelo Pero me llama Gordo Freeman Y no estoy gordo ¿Sabes por qué Gordón Freeman Le cae bien a la gente? Tú podrías seguir ese camino Si siguieras Un consejo que hace Gordón Freeman A ver No hablar Bueno Pini Ahora ha llegado uno Que es cuanto menos inquietante ¿No? ¿Tú te acuerdas de Bola de Dragón? Esa serie donde todos los malos que salían eran calvos Bueno, más o menos Sí, vale Pues había al final La última saga Como que descubrieron una técnica muy poderosa ¿Te acuerdas de ella? Que hacían los niños Goten y Trunks Ah, la técnica de la fusión Fusión Vale Pues han hecho un meme Dedicado a eso Bueno Vamos a verlo Un día me preguntaba Un día me preguntaba ¿Qué mágico ser resultaría si funcionáramos Funcionáramos Un día me preguntaba ¿Qué mágico ser resultaría si funcionáramos al Pimpinello con Sraun? Fusión Esta vez es perfecta Por fin aparecerá El guerrero que derrotará a Majin Bu ¿Qué es ese? ¡Fraunero! Se siente una presencia increíble Lo han logrado Fue todo un éxito ¿Sraunelo? Eso suena a Travelo Sí, hostia Pero fíjate en la cara Parece Ron Jeremy ¿Qué mal rollo da esto, por favor? No me gusta No te acerques No, no Es un poco No No nos vamos a fusionar Tú saldrías ganando Ni ha funcionado tampoco Macho, regresa la M Que lo te ha colado ahí Bueno, bueno, bueno Exclusiva, exclusiva Tengo un meme solamente de Sraun Espera, espera ¿Cómo que un meme solamente de mí? El único del mundo Que me ha mandado a mí A ver ¿Qué pasa si juntamos A Gollum y a Doña Florinda? Porque sale Sraun tal cual, tío Sí, venga Todo random, ¿no? Venga, junta A King Kong con ET ¿No? Y también salgo yo también O sea O sea Que random, ¿no? Venga ¿Por qué no? Junta lo que sé A Samuel L. Jackson Y Morgan Freeman Y salgo yo también, ¿no? Fíjate No creo Bueno, nos ha llegado Express Porque nos ha llegado En este momento De verdad Literal Nos ha llegado en este momento Uno Que es muy gracioso Se ha puesto de moda ahora Como es Navidad Uno de Santa Claus Que está un niño Pidiéndole cosas a Santa Claus Sí, unas viñetas Y han puesto tus deseos implícitos ahí A ver, ya estamos con mi deseo ¿Qué he pedido? Mira Quiero una nueva cabellera Por favor Pide algo real Que dejen de insultarme En los comentarios ¿Cómo quieres tu cabellera? Ah ¿Ves? Es gracioso Es gracioso porque pone Tus dos deseos malignos, ¿no? O sea Poner pelo para ser bueno Y que dejen de insultarte Porque en el fondo Quieres ser bueno Pero eres malo Que no soy malo Y el propio Santa Claus lo sabe Y sabe que es más fácil Pagarte un injerto de pelo En Turquía Que te dejen de insultar Porque es que Es que con esta cara La gente te insulta Es un hecho ¿Qué cara? ¿Tú lo has leído En los comentarios De los vídeos alguna vez? Todo el rato Es que es todo el rato Pini nos regala calvicie Pini es un calmo Pini es... Al de vez en cuando De algunos No os metáis con él Y a ese le insultan también O sea, es muy divertido todo Sí, sí Hasta tengo una fan Una Bueno, una Una, una Una Yo qué sé Pues que está Algo le debe fallar aquí Y para terminar No es un meme Pero me parece Una de las mejores fotos Que he visto en mi vida ¿Vale? Pues tampoco será tanto Han pillado a un pobre hombre Que iba por la calle Le han echado una foto Y nos la han pasado ¿Vale? En plan Mirad esta foto Canal random Porque es legendaria Se dice Bueno, se dice en todo el mundo Se dice que en todas las partes del mundo Tenemos un doble ¿No? Yo podría tener a ser Tarkian Este que tanto os gusta Compararme con él Pero desde Argentina Han encontrado Al doble de Pini ¡Pum! Tu padre no fue a Argentina Por área de viaje O algo Sí, sí, sí Se ha comido Se ha comido El serón argentino No me jodas Tío O sea, nos lo han parado Es que es igual Fíjate Tiene la Mira, mira, mira Tiene Esa papada Esa papada Mira, así Ponte No, no Ponte de lado La papada La papada No tengo esto Ni el corazón No levantes Baja, baja Sí, claro Así Ojo, muere Está bajado Mira Se peina con cortinilla Igual Tiene la cara La oreja Aquí Se le ve el cartón Por aquí atrás No se ve el cartón Vale, chándal cutre O sea ¿Cómo que chándal cutre? Yo cuando llevo chándal Eres tú Eres tú Y lleva Lleva una mochila como tú Para disimular la chepa Porque es igual O sea Vosotros judad Este hombre se parece a Pini Y por cierto Señor random de Argentina Sentimos haber sacado tu foto Pero es que eres famoso en España, tío O sea Te van a conocer Bueno, te van a conocer casi más en Argentina Que en España, realmente Pero seguro que más de uno en Argentina Te lo habrá dicho ya Vale, en plan Te pareces a Pini y Calvo Y tú dirás ¿Por qué me insultan a la gente por la calle? Porque te pareces a este O sea No te insultan No es nada contra ti Es contra este Pero te pareces, hijo Te pareces Bueno, pues ya hemos terminado Con la quinta parte La verdad es que esta sección Cada vez me gusta más ¿Tú qué opinas, Pepinelo? Bueno, esta ha sido menos dolorosa para mí Porque, bueno Ha habido algunos memes positivos Y ha habido un par que iban dedicado a ti A ver si algún día se... No sé Se equilibra la balanza No, no, no Hacedores de memes Por favor Hacedores de memes Ser crueles Ser crueles ¿Vale? Para el siguiente Quiero especial Especial de presión de Pini ¿No? Daño Hacer daño Ahí Con lo que podáis Bueno, recordad que nos podéis pasar los memes Hacernos lo que nos gusta Por el Instagram Suscribiros al Instagram Que tenemos ahí Publicamos fotos de calvas y eso Por el Twitter Por el Facebook Por el Messenger Por el YouTube Por el Whatsapp Por el Gmail Por el Hangouts Por Google Drive ¿Qué más cosas hay? Por Dropbox Yo que sé Incluso por cartas O sea, nos escribís una carta Lo imprimís Y nos lo mandáis O sea, que los metemos de cualquier manera ¿Vale? Por último, recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis Igual que hacer vídeos de estos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Subtitulado por Jnkoil